Esta obra que estamos realizando en la intersección de la carretera de Níjar con la calle Real del Barrio Alto... ...en su confluencia con la carretera de Ronda... ...es una obra importante sobre todo por lo que supone para la mejora de la intersección... ...y de los movimientos de circulación de los vehículos... ...y sobre todo por la mayor adquisición de seguridad... ...para los vehículos que aquí hacen su giro... ...que además va a permitir mejorar la fluidez de la salida de la carretera de Níjar... ...que se ha convertido en una vía principal de acceso a la ciudad... ...también que va a permeabilizar la entrada en el Barrio Alto... ...y por supuesto además vamos a aprovechar... ...pues ya que estamos haciendo esta mejora de la intersección... ...pues para mejorar los servicios afectados que hay en la zona... ...como abastecimiento, saneamiento, alumbrado, etcétera... ...principalmente porque como saben por la... ...debajo de la carretera de Ronda... ...transcurre una tubería de 650... ...de las más importantes de la ciudad de Almería... ...y en el tramo en el que vamos a realizar una obra... ...bueno vamos a proceder a su sustitución... ...por una nueva que tenga mejor rendimiento y menos avería... ...la obra, esta obra comenzó como saben ustedes... ...justo a la finalización de la época escolar... ...en los primeros días del mes de julio... ...tiene según contrato previsto su finalización... ...para el puente de diciembre... ...yo espero que con el ritmo de obras que llevamos... ...podamos incluso finalizarla antes... ...por lo que me están comentando los técnicos... ...una obra que tiene un presupuesto de adjudicación... ...de 500.000 euros... ...como decía, no solamente por la glorieta... ...y por el cruce en sí, sino sobre todo por los servicios afectados... ...que son cuantiosos y que ocupan casi el 50%... ...del presupuesto de ejecución de la misma... ...como decía, el plazo de finalización... ...previsto para diciembre... ...todo va según lo previsto... ...y yo espero que, bueno pues que... ...que en los próximos días que vamos a tener algún tráfico de calle... ...de tráfico, algún corte de tráfico, perdón... ...en las calles, sobre todo en la calle Real del Barrio Alto... ...pues que ocasionamos los mínimos inconvenientes posibles... ...siempre se origina... ...aquí pues lógicamente hemos molestado a los vecinos... ...a los que le hemos cambiado la acera... ...pero sin embargo, yo creo que el servicio... ...que vamos a dar con esta construcción... ...la mejora de los aceraos, la mejora del alumbrado... ...y la mejora de los servicios de abastecimiento y saneamiento... ...pues va a convenir en una mejora... ...de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos".